Se vive y se aprende, so seguimos adelante Desde niño aprendí que hay que ser agradecido Con quien te he ayudado Siempre vuelvo en la país cuando pierdo el rumbo Y vuelvo al camino So gracias Yaya Por la familia ya que no me abandonan nunca Gracias Yaya Por los amigos reales que siempre apoyan So quiero brindar Por Guampa siempre la llevo en la memoria So vuelvo a brindar Por mi ADN, mi arte es la herencia de Guampa Agradecido Yo he de cero, yo he de cero, yo he de cero Te lo ves, no vi, lo más no se aprende Hay que seguir adelante Agradecido Yo he de cero, yo he de cero, yo he de cero Te lo ves, no vi, lo más no se aprende Hay que seguir adelante Te doy gracias por quien cerró las puertas Y ya mi espalda fue a difamar Y ya mi espalda fue a difamar Sigo en la vía derribando las murallas Ya no hay miedo ni inseguridad So ahora no me van a parar Si Yaya me respalda y de este niño esto es mi vida Yo he de cero, yo he de cero, yo he de cero Te lo ves, no vi, lo más no se aprende Hay que seguir adelante Busqué el significado de amistad Y pude entender que si no hay lealtad es falsa La sinceridad, incondicionalidad Son factores que no pueden faltar Amor y amistad, de la mano van No son iguales pero se complementan En un mundo que todo es superficial La más de uno se le llama juras No en cualquiera Se puede confiar, se dan la vuelta y te apuñalan Por eso digo gracias Por quien ha vibrado en mis conciertos Gracias por quien me dio voz de aliento Gracias por tantos bellos recuerdos Gracias esto lo llevo en el corazón Gracias por todo lo que yo tengo Gracias por cada prueba que venzo Gracias por seguir aprendiendo Gracias esto lo guardo en el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video